Uy, he apretado un botón que no sabía lo que era Era el ALT ESCAPE este Y no sé lo que ha pasado Pero bueno Otra misión Ano de 5 meses Si, bla, bla La bridge, no sé qué Claro No es muy invitada A la lectura, tío Estamos mal acostumbrados Oye, pero mira ahí la bola Esto no llega muy lejos Pero eso sí, me tengo que acostumbrar a no jugar Estoy demasiado acostumbrado Una cosa, ponía que se abrió el character Pero lo abro Inventory P-profile P-profile PvP record Ah, mira ahí Te puedes poner varios Outfits Attack, Defense, Star Resistencia, Guarding Instance Ah-ja Skills Speedboot Botanis Flame Pillar Y yo esto lo llevo aquí al 1 Si lo llevo al 1 Lo hago Ah-ja Ah-ja No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Chain and skill Entre tigre skill Dice Mmm Shit Vale, voy a cerrar Cerrar Quiero probar el combate A ver, cómo es Vamos, a ver Aquí la peña Se está pegando Cosa mala ¿Y cómo le voy a dar un duelo a uno? Si quiere ¿Este? ¿Este? ¿Este la? Ah, pero... Ah, pero... For the Federation Claro que sí Federation Understood Es peligroso de ir a un gato Sienta la fuerza de la base Es peligroso de ir a un gato Es peligroso de ir a un gato ¿Qué es esto? Ah-ha Me da un gato Vale F1 Estaría pinta de ser en plan... Una venda o algo Restore Todos... Están... Loading combat Increíble a su nuevo spirit Pueden not in combat Una poti que me incrementa el movimiento Tengo que matar a Gileu O sea, a estos Mira que... Que clase de rango es este Que es Critical, critical No me gusta mucho el hecho de... Uh-uh ¿Qué fue eso? Fue un poco raro Parece que tiene bullet drop aquí, como... En el battlefield Uff ¿Qué fue eso? Vale, esos serán los perinos Mmm... Ok... Pues sigamos adelante No sé... El juego está creando mucha... Mucha... Expectación He leído por los foros y tal Que la gente anda... Bastante... Eh... Enchochada, digamos ¡Opa! ¡Levantate! Anda bastante enchochada con el... Con el... ¡Opa! F... To pick up F to pick up Bomb ¿Y qué es esto del bomb? ¡Ul! Acaba de escuchar... Acaba de escuchar un sonido del counter Mil counter strike Eh... Inventory ¿Qué es esto? Throw bombs Forward además el target With the... Uh... ¿Qué coño? Se escucha igual que el Gunder, tío Eh... Tengo que hacer... Nivel alto... ¿Qué nivel? 5 Bueno... No pasa nada ¡Diii! ¡Hombre! Digamos que el combate es mucho más dinámico, así... Que... Que... Estando... Con el target picado... Bastante más dinámico... Ya sé tener que apuntar... ¡Opa! Nivel 2 ¡Dios! ¡Alitas! ¡Oh! Un verde... Un verde... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Congratulation... Acaba de... Pillar un archivo... Qué extraño... ¿Y el verde ese que he pillado o qué? Un common handset cristal... ¿Qué tal? Inflip... Uy... Esto es malo... ¡Oh! Me viene a salir... Ah... Ahora... 4% más de daño... Weapon cristal... Weapon cristal slot... Weapon cristal... Vale... Vámonos slot... Vamos a matar al último que me queda... Hay que pillarle el truco... Bueno... Ahí tengo la... La... Esto... Los metros a los que están... Por lo visto cuanto más cerca... No... Se ve que el máximo... Con la cita hay uno... No... No... Entra ahí... Entra... Entra... No... Ahora... Entra... Ta... 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 Ajá... Jollado... Pues eso... Lo que mola es que... Bastante más dinámico... He completado la misión... Bastante más dinámico... Vamos a probar la poti esta... Uy... Se ve que he tenido un poquito de lag... Bueno... No... No sé... No se nos da mucho la velocidad con la poti... Ehh... Pues de momento mis impresiones es que... ¿Cómo se quita el mapa este de aquí a la derecha? O sea... No está mal... Pero... Pero... Daría bien saberlo... Ehh... ¿Por qué esto lo tengo aumentado? ¿Qué es esto de aquí abajo? Hay tantas cosas que no veo... ¿Qué es esto? Normal estamina... 116% Ajá... O sea... ¿Y esto cómo... Consigo estamina? Vale... Supongo que... Como tengo 116%... Tengo 16% más de lo que debería tener... Ehh... Soy inteligente... Jajaja... Se le da attacks... O te da inflamo un otorio... Estal... No sé qué... Ehh... Estamina... Do you feel rested? Ehh... Por lo que veo... Cuando estás rested... Es cuando pillas lo de la estamina... Uy... Mira cómo se mueve... Oh... Que sobrado... Que caña... Ehh... 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 Vale... Channel 5... No... A ver... No sé lo que... Ehh... Ehh... ¿Qué gasto que es? Minimize 3... Ehh... Ehh... Más borrita... Lo que shortcuts... Ehh... Ehh... Bueno... Así me ha molado... Uh... De momento estaba bastante bien entretenido... Elves lead the way... Pero miren... Si quiero hacer un duelo a alguien por ahí... Uh... Boticas... Siento el poder del core... Me han dado unas votos... Vamos a ver... Es que obviamente no me puedo poner... Porque todo lo que me ha... No me lo puedo poner... Ehh... Yo tenía una quest... Dulary... Dulary Camp... And speak with Dulary... 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 Dulary Camp... ¿Dónde está el Dulary Camp? Dulary... Está para acá... Bueno... No sé que todavía no he llegado... Ehh... 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 Chuuu... Ehh... Ehh... Bueno... Pues nada... Vamos a ir con las cosas entonces... Let's get it done... Haunt him the beast... Vale... Me han dado algo más... Uh... ¡Se popori! ¡Estás to loco! ¡Popori! Yeeeeee... Yeeeeee... Mira ahí... Como es que me sale el ratón ahora... Ah... Mira... Farting by... Trader... Vuelto... Ok... In deathmatch... Invite... Deathmatch... Mhmm... Ya veo... Ya... Katie... Katie... Y no me sale que son... Supongo... Este tiene pinta de... 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 Este... Y el otro es el unguardo... De momento... Popori... 2... Uy... Que tiene un besito aquí en la frente tú... Jojo... Que calle... Es como el Popori del amor... Humanos... La diablilla... Bueno... No se tampoco mucha gente aquí en el... Bueno... Se ve gente en el Star Tinson... No te lo voy a negar... Me pregunto si será igual que... A ver... Espérate... Si tengo que matar... Guile... Pero si eso lo acaba de matar en los árboles... ¿Qué? No tengo que volverlo a matar... Vale... Supongo que tendré que matar a este... Noruk Hai... Si te lo... Unas pieles para... Uh... Critico... 82... Corre... Muévete... Se te queda un poco empanado... Se queda un poco empanado... Eh... O cuando... Intentas movermigamente... Rápido... Me gusta el tema de cogerlos... Os introduce el piso... Oooo... Una pota... Mio, 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 mio,... That isn't yours... Nooo... Como que no podes coger las cosas... Buah... Cuando haces las habilidades se quedan un poco, digamos, quieto, muévete, jojo, que me vas a dar, eh, pirata, jojo, jojo, summonet roll, sumwarm, sumwarm roll, uy, mira, yey, puchem, 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 puchem. Eso debe ser un archer y una tía, hombre, menos mal, me puedo poner esto, y que me da, pues, me da un defense modifier y aumentar el MP, jojo, y aparte, hoy sobrado, oye, laralalalalalalala, esto no puede ser, me gusta demasiado saltar en los juegos, mire, como saqué antes lo de la barrita, Ah, como saqué de una barrita, que tenia tarjeta a uno, y, chiqui, 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 gol, gol. Bueno, se ve que al principio, esto es bastante típico de MMO, lo que pasa es que tengo unos gráficos muy guapos, que caña el tema del solte. Y, bueno, el tema de lo de apuntar y tal, pues, eso le da un poquito más de dinamismo al juego, que tampoco es que sea muy complicado el apuntar. Vamos a ver, he mirado en el centro de la pantalla y en eso apuntar. Lo que me pregunto es si habrán habilidades con mucho rango, ahí sí que puede ser el hecho de... Wop! Hailing mode? Ah, mira, eso me cura directamente, estos son... Estos son tesoros. Y el hecho también de que esto sea instantáneo y no puedas hacerlo en plan moviéndote y saltándote y tal, sino que tienes que pararte, no me gusta. Vamos a ver que si fallo, si le doy, hombre, ahí arriba, obviamente. Pero mira, tiene bastante... Supongo que cuando sale el circulito ese. Es cuando... Es cuando lo tiene, digamos... Target. ¡Muévete, muévete, muévete! Uy... ¡El Papari Empire! Me gustaría probar un Mere. Porque esta debe estar así todo el rato. Puchum, puyum, puyum, puyum. Pero bueno... No está. ¡Ay, ay, ay, ay! A un duelo, probar un duelo. Yo creo que se que debe probar un duelo. Si quiere alguien... ¿Cómo puede estar el nivel de la celda? Bueno, concéntrate, concéntrate en lo que está. Vamos a subir a nivel 3, para poderte poner... ...decento. Podría hacerle un duelo, un melee aún, esto. ¿Cómo sé lo que tiene... ¿Puedo picarla? No. ¿Cómo sé el nivel, tío? ¡Buah! Pues nada. Ahora, cuando vuelva a entregar la otra misión, me quedan los Guild of Clouds. Están bastante guapas las animaciones también, se quedan bastante suave. El hecho de la... ...customización me ha gustado mucho. Porque la verdad es que... ...cuando juega al Star Wars, la primera vez, fue un poco... ¿Y esto? ¿Ya está? Bueno, que fue en la beta. Y pensé... Mmm... Bueno, será porque es la beta. Y... Y no habrán puesto todas las cosas. Pero no... ¡Opa! ¿Dónde va? Se ve que no es. Ahora le hago esto aquí. ¡Pam! 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 ¡En el piso! ¡Venga! ¡Jojo! Está guay esto, tío. Está bastante guay. ¡Farchelion! Ah... ¡Farberunne! No sé qué. ¡Madre mía! Esto es lo malo, eh. ¡Cuando se vea! Cuando empiezas un MMO. Tantas cosas nuevas. Ah... Partelion Forcers. Ah... Esto creo que es lo de atrás. Ah... 48... 49... Hombre, el mío debería ser... Mejor, ¿no? El que me ha soltado. Ah... No, mira. Pero es que este tiene un cristal. El cristal es... El Domining Rob. Este que le he puesto aquí. Y esto se lo puedo quitar. Vale. Y ahora me equipo esto. ¿Qué le pongo? Eh... No sé. Ya es mejor. ¿No? 48... 49... Exacto. Vale. Eh... La Grove esta. Ah... Todas las demás. Craft... No sé qué. No sé cuánto. Pues nada. Vamos a entregarle el tema. Vamos a aganchar otra Potis de Speed. No sé por qué me da a mí que... Lo de las Potis de Speed esto... Será un buen... Un buen mercado. Porque... Creo que no hay monturas aquí. Sí. Sí. Y no tengo que entregar aquí. No. Tengo que entregar. Ahí. Pues sigamos. Pero mira. Voy a hacerle un duelo a alguien. Primero. Alguien de aquí es lo mejor. La Bad Mask esta. La Bad Mask esta. ¿Esta qué es? Una Sword también. Necesito que estén parados. Porque así es un poco complicado. No sé. No sé. No sé. No sé. El juego no estaba nada mal. Pero... Ja. Habría... Habría que ver... Su potencial en cuanto a... Es lo que más me gusta. No sé. Pero eso sigue. Mira qué pasas de gráfico. Super luminoso. No... No... No va para nada trancado. Smooth, smooth. Se ve. Tengo puesto al maximo, al solito Esto es la caña la verdad Por mucho que diga que no me convence Que no me convence Esto es una pasada, esta bastante guapo Mira que todo el mundo haciendo nivel Yo creo que es aqui donde tengo que meter Un duelillo You're welcome Claro que si, subí a nivel 3 Nivel 3, nivel 3, nivel 3 Vale Y eso que significa? Porque creo que me puedo equipar Algo Como estas botas Y ¿Qué coño es esto? Lucky el What? Que? 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 Que ha sido eso tu? Regenerate Para nivel 17 pero tio Estas flipando Debo salir a eso Creo que voy a meterle un duelo a alguien de estos Creo que voy a meterle un duelo a alguien de estos Muchos sortes Todo el mundo aqui, mira aqui somos 4 sortes Vamos a ver A ver A ver Will do A ver si Me han dado otro huevito Vamos a ver Muchos huevos veo que dan aqui no? Vamos A aceptar Vamos a ver Pero mira hay todos los animales que hay aqui que son árboles Opa mira Opa mira Me pide una misión Opa mira Me pide una misión Enidia No se que Ready to learn Claro que si Y ahora Begging for help Learn skills Mana infusion Regeneras mana Cada 2 segundos o tal No se cuanto Call down 10 segundos Back Backstar Tenga quick bastard Uhhh 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 Asiva Asiva A ver vale Uy 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 Lo que acabo de ver aqui No se donde Las skills Van aca Vale Mana infusion Esto Me hace ganar mana Es un channeling por lo que veo Y voy ganando mana Vale Pues vale No parece que tenga cooldown Pero vale Y esto El backstep Ajajajaj Esto si que tiene que molar Uhhh Backstep Y encima cada 4 segundos Claro que si O cada 5 Backstep Para quitar Madre mia Madre mia Que caña Voy a hacerle un duelo a una Esto vas a ver tu Elea Tu Duele Target Busy Venga A ver Querrá hacerle un duelo Uhhh Creo que no Mmm Nope Parece ser que no Voy a bolear a este Pero mira Este tiene pinta de estar Hopi Igual Voy a bolearlo Quiero probar A ver que tal Voy a automáticamente cancel En 30 segundos Wait for the response Velorel Quiero hacer duelo Quiero hacer duelo Quiero hacer duelo Tien 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 Tiene pinta de que nooo Porque sino No Creo que te has estado Rejected Duel Pero Gente pero que pasa Tien Ah Hacérselo al Estraniere Duel Tien tien Discusi Todo esto están pidiendo misiones No Oh no Desbruque Madre mía En serio Esta bien pasando doliga Tien Como tu Dai Vamos Masi A aceptar duelo Si se que tu quieres olegadas NO Pues voy a probar contigo HOMBRES DEBORA Duel Está guapo el menú, tío. Está bastante guapo. ¡Nooo! ¡Nadie quiere dobleaar! Nadie quiere dobleaar. ¿Eh? Tengo que entregar aquí la misión esta de aprender... ...las aquí. Bueno. ¡Beloriel! Si le meto un Whisper. Whis... ...Beloriel. Wanna do a duel. Vale, y no pasa nada. Wanna do a duel. Checking... ...how this works. Por ejemplo. Hmm. Heard. El oriel que se ha ido por allá. Ni idea de donde se ha ido el... ...vamos. Pues... No sé. Masi creo que ya la había. No sé. Hmm. 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 Hmm 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 Hmm. Hmm Hmm. Hmm� Mmm Hmm. Bird RAM con esco. ¿No se si...? ... me togame? En serio no hay nadie quiere hacer un duelo, tío. Nadie está en plan... ¿Ù cómo puede ser esto? Un duelo. Pelea Te veo que simplemente se ha pirado Katie Whisper Katie Lo voy a probar Oh Si Vamos Uy eso me ha traído Uy eso me ha traído Por lo que ve lo eché para atrás Opa que me esta aquí metiendo todo la vida Ay corre El Snare que he pasado Hay que para atrás Hay que para atrás Hay que para atrás pero hay que para atrás Hay que para atrás de nuevo De nuevo Levántate Nooo No 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 Pero que coño Que pasada con el Snare Yo have Ya You will actually Hola Y eso se pone a saltar encima de ¿Que coño? ¿Que coño? Y cuando Pero si no duelo ¿No aparece en el mismo lado? ¿Que coña? Pues bueno Me acaban de pegar una gran paliza Es decir que es un poquito extraño esto Vamos a probar esto Es un poco extraño manejar en cuanto Siendo ranked Ah mira Así como funciona lo castedo Pues eso es decir que es un poco extraño Vale que puede que haya manqueado Que no haya usado la habilidad de darle para atrás La primera media hora Que juego a este juego Y bueno creo que en principio Lo voy a dejar aquí, voy a seguir subiendo Y Porque vamos a ver Hacer misiones y misiones over and over again Pues como que tan post Que sea una maravilla Y nos ha entretenido de ver Así que bueno Seguire subiendo, haré un video Cuando suba un poquillo Y listo Gracias por haber visto el video Cualquier pregunta Cualquier cosa que queráis saber Preguntadme En los comentarios O en donde queráis Un mensaje privado Si estáis en el juego Mandadme un tel Lo que queráis Así que nada Muchas gracias de nuevo Por abrir el video Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video